Sé que por un tiempo voy a navegar sin rumbo Y aunque sea profundo el mar yo ya te soltaré Puede que la soledad en realidad no deje de doler Pero dolen más mis pies por hacia ti correr Y de tanto esperarte me cansé Te soñaré, te extrañaré Y aunque ya no te pueda ver te inventaré Me llamarás, contestaré Y con mi voz de que estoy bien nos mentiré Y cuando ya deje de contar cada segundo Cuando tus lugares ya me dejen de doler Y cuando por fin no seas el único en mi mundo Te olvidaré Te olvidaré ¿Cuánto duelen las pequeñas cosas en la vida? Cada beso tuyo lo recuerdo como ayer Duermo con las luces encendidas Por si tú vas a volver ¿Cómo duele apagarte hasta el amanecer? ¿Cómo duele no volverte a ver? Te soñaré, te extrañaré Y aunque ya no te puedo ver te inventaré Me llamarás, contestaré Y con mi voz de que estoy bien nos mentiré Y con mi voz de que estoy bien nos mentiré Y con mi voz de que estoy bien nos mentiré Y con mi voz de que estoy bien nos mentiré Yo te olvidaré Yo te olvidaré Yo te olvidaré Y con mi voz de que estoy bien nos mentiré Cuando tus lugares ya me dejen de doler Y cuando por fin no seas el único en mi mundo Te olvidaré